de León sobre un caso, recordemos este caso que se registró hace unos días en el municipio de Irapuato, unas personas que golpearon a un médico veterinario luego de que una de sus mascotas murió tras ser sedada para poderle hacer un corte de pelo, es decir, hacerle la peluquería, ¿No? En ese momento dijo el doctor Emilio que lo que se trataba es que le habían puesto un tranquilizante ¿No? Pues habrá que ver qué fue lo que ocurrió, pero lo que no se vale es que este doctor o este médico haya sido brutalmente golpeado, pues por los dueños de estos perritos. Y para retomar el tema, agradecemos muchísimo al doctor Emilio de León, el es médico veterinario zootecnista, para que nos platique al respecto. Doctor, ¿Cómo está? Buenas tardes, los saludo. ¿Qué tal Miriam? Buenas tardes. Gustavo también, buenas tardes, y a todo tu público. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor, pues, quisiera que como veterinario, como expresidente también de la asociación de veterinarios, aquí en esta región, pues nos dijera, ¿Qué opinión le merece esto que ocurrió? ¿Qué es lo que usted sabe de lo que pasó? Bueno, mira, hemos tenido contacto directo con con este médico. Sí. Y todo, todo el gremio veterinario de aquí de Irapuato. Sí. De Guanajuato, y a nivel nacional también ya llegó el problema. Este, pues, es algo de de eneslable, o como se pronuncie, porque no, no se vale que que la gente actúe así, y que vayan a... Nosotros estudiamos para salvar vidas. De ninguna manera estudiamos para matar a nadie. Entonces, es injusto, ¿verdad? Que lleguen a veces animalitos, que no sabemos los antecedentes de los perros, y que someten a un procedimiento de estética, ¿verdad? Eh, muchas veces son perros muy nerviosos, o perros que están tirando la mordida, o que están brinque y brinque en la mesa, se golpean, luego los corta uno, todo. Entonces, más hay a veces que necesitamos quedarlos, tranquilizarlos, para que, para poder trabajar, para protegernos nosotros y proteger al animal. Y a veces, pues, son seres vivos, ¿verdad? Son seres biológicos que muchas veces no sabemos cómo van a reaccionar a ciertas sustancias, a ciertos medicamentos. A veces, hasta el mismo antibiótico nos puede provocar la muerte, ¿no? Este, y como no hay antecedentes, no, no, no mandamos a hacer análisis de los perros para ver cómo andan todos, eso, entonces, este, suelen pasar esos accidentes, porque son accidentes. No es nada de que se le pasó el medicamento, de que actuó mal el médico, no. O sea, nosotros estamos para conservar las vidas, en este caso, las animales, pero también conservamos las de nosotros, las de los humanos. Nuestra, hay un dicho por ahí que dice, la medicina cura humanos, la veterinaria cura a la humanidad, ¿verdad? Este, porque nuestra labor es, también confluye o influye sobre, sobre el bienestar humano. Claro. De ninguna manera actuamos con dolo, contra una mascota, un ser distinguiente, y e inocente, ¿verdad? Claro, y algo que usted comentaba el viernes, que ya no se alcanzó a escuchar al aire, pero que a mí me llamó mucho la atención, esto que usted comentó, doctor, en el sentido de que, pues, hay temor ahora, tras estos hechos, de que, bueno, vuelva a ocurrir algo parecido, y que, pues, se golpeen de esta manera a los médicos, es decir, ahora tendrán que buscar seguridad, ¿o qué va a pasar? ¿Qué han platicado? ¿Qué se platica entre el gremio? Sí, mira, Miriam, definitivamente, vamos a estar actuando con cierto temor, ¿verdad? Porque ellos se juntan, pero así, con un telefonazo, se juntaron varias personas, hubo alguien que entró con un palo de escoba, lo estuvo golpeando, le rompieron toda la ropa, le robaron sus documentos, ¿verdad? Y este, y no se vale, entonces, nosotros ahora vamos a estar con la zozobra de que nos toque algún, alguna persona así, ¿verdad? Eh, vamos a procurar, eh, tener cierta precaución, cierto temor a poder atender a algún rescatista, ¿verdad? Definitivamente, a lo mejor, no vamos a atenderlos, para que no haya ese tipo de problemas. El gremio de los veterinarios estarán ejerciendo alguna acción en contra de estas personas, o el médico que fue agredido ya interpuso alguna denuncia, ¿sabe algo al respecto? Sí, se va a interponer una denuncia, Miriam, como te digo, hasta nivel nacional llegó con los abogados de la Federación de Veterinarios, con el grupo de aquí de Irapuato, y con la asociación estatal, ya se está tramitando con los abogados, una denuncia que se va a hacer, eh, mañana, el miércoles, él tiene una cita ahí en el, en el Cerejo, para desahogar el problema este, pero posterior a eso, se va a emprender una demanda, pues, que debe sentar precedentes, ¿verdad? Porque hasta intento de un insidio pudo haber ocurrido en ese, en ese atacar a a un médico. ¿Sabe cuántas personas se reunieron para lastimar o tratar de intimidar al médico, agredirlo efectivamente? Pues fueron varias, o sea, no, 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 él no se fijó cuántas, porque lo arrinconaron adentro de su clínica, y hubo una persona que con un palo de escoba le estuvo pegando, te digo, le rompieron la ropa, le robaron todos sus documentos, él no se dio cuenta de lo que estaba pasando afuera, sino pues él se fue a, lo metieron a un rincón y ahí lo estuvieron golpeando. Si nos recuerda, doctor, ¿cuál sería entonces el término de lo que ocurrió, es decir, él cedó a un perrito, o cuál es el nombre que se le puede decir, para poderle hacer el trabajo de peluquería, pues estaban inquietos, o de alguna manera no había forma de tranquilizarlos para hacerles el servicio. Sí, se llama tranquilización. Tranquilización. Usamos medicamentos que están totalmente probados y aprobados, ¿verdad? Y normalmente los usamos cuando tenemos ese problema en la estética. Y en esta ocasión, ¿qué comenta el veterinario que pasó? ¿No fue tolerante el perrito a a este medicamento, a este sedación? Como te decía Miriam, somos un organismo vivo y no sabemos cómo vamos a reaccionar a ciertos medicamentos, como te digo, hasta un antibiótico, no es que esté mal usado ni nada, un antibiótico nos puede provocar la muerte. Doctor, ¿y por qué tomaron la decisión de ya no dar estos servicios a los rescatistas? Pues por lo mismo, o sea, no es primera vez que pasa, ha habido muchas veces, han ido a balancear, a este, médicos han ido a amenazar a base de pistola, este, a mí en una ocasión me dieron de cachetadas y así, o sea, yo de las gentes que conozco que son rescatistas y no los haciendo, ¿verdad? Ahí hay médicos que han ido a amenazar a mano armada, ha habido médicos que han balanceado en las clínicas y que han golpeado, entonces, efectivamente no se puede trabajar así, no puede uno estar a gusto trabajando, sabemos que nuestro deber es aliviar el dolor en una mascota, pero los los propietarios o los rescatistas actúan mal contra nosotros. Ya es un acuerdo, doctor, que ha tomado todo el gremio de veterinarios. Doctor, a ver. Doctor, le pregunto, ya este acuerdo lo tomaron en conjunto todos los veterinarios de Irapuato. Estamos por tomarlos, Gustavo, vamos a tener una reunión para poder llegar a estos términos, ¿verdad? Y poder hacerlo. Muy bien, pues doctor Emilio de León, agradecemos muchísimo el que nos haya tomado la llamada y pues bueno, vamos a estar obviamente muy muy atentos a estos acuerdos que tomen los veterinarios de esta región. Muchísimas gracias.